Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Habéis elegido un parto natural, ¿no? Sí. Tú has hecho ya tu propio plan de partos, ya sabes cómo quieres dar a luz, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿y cómo has pedido tú dar a luz? Cuéntame. Pues lo más natural posible, sin anestesia epidural y a guía natural, con todo lo que me puedas facilitar al hospital. ¿Existen distintas posturas? ¿Para ir de pie, en cuclillas, sentado? ¿Qué es lo más recomendable o todas son buenas? Bueno, pues todas son buenas, sí, pero en general lo que denominamos la posición vertical, es decir, si están en cuclillas, sentadas, incorporadas, esas son las más favorables por la fisiología. Este es el plan de parto de Toñi, ¿no? ¿Qué le ofrece el hospital? ¿Qué posibilidades le dais para un parto lo más natural posible? Pues realmente la oferta que tenemos es muy amplia, ¿no? Tenemos todo aquello que la mujer necesita y que creemos que favorecen lo que es el parto natural, es decir, un parto sin intervenciones. Toñi, ¿qué estás haciendo con la pelota exactamente? Pues mira, que me ayuda a la dilatación, pues para, moviendo la pelvis, haciendo sin rotaciones, para que dilate mejor. Esto es una forma que luego te ayuda, ¿no? Sí, eso, exactamente. ¿Y tú lo has elegido así? Así lo he elegido yo, así me lo enseñaron en la preparación al parto y así lo he elegido. La silla de parto nos ayuda para que el bebé, el feto, baje el descenso, lo que él llamamos nosotros expulsivo, y luego para la salida ya propiamente. Por último, una de las cosas que tenemos, este elemento que hemos colocado ahora, que es esta barra, que es donde cuando la mujer tiene la necesidad de pujo, ella se apoya a los pies y con los brazos intenta traccionarla y eso hace que la musculatura abdominal pues aumente mucho. Y le ayuda a empujar. Y le ayuda mucho a pejo, sí. Toño, empuja un poquito. Venga, vamos. Ánimo. Te ayuda, te ayuda esto. Te ayuda, ¿no? Sí, bastante. Lo mejor es dejar a la mujer en libertad absoluta, ¿eh? Y eso es lo que se está, de alguna forma, tratando de hacer, ¿no? Tú eliges lo que vas queriendo en cada momento, ¿no? Sí, yo elijo lo que yo quiero. Y siempre que no haya complicaciones, se puede... Ir haciendo así, ¿no? Exacto. Y ahora ya estás esperando con tu dilatación a que te llegue la hora. Exacto. ¿Cómo le vamos a poner a la niña? Aitana. 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 Vale, vale. Bueno, pues que tengáis muchísima suerte. Muchas gracias. Que vaya todo bien. Esperemos. Que sea una horita corta, ¿cómo se dice? Esperemos. O media hora corta. O cien cuartos de hora, mejor. O cien cuartos de hora, diez minutos, mejor. Todo lo rápido posible, vamos.